Este es el JFK La JFK La JFK La JFK Pero vamos a ver cómo llegamos hasta Manhattan Ya les cuento cómo es Creo que tengo que agarrar un par de trenes Vamos a ver Estaba en lo correcto Tenemos que tomar el AirTrain Hasta Jamaica Station Y en Jamaica Station Tomaré el Metro Hasta Penn Station Como verán el aeropuerto es chiquitito Una pulidita Se parece el de Perú Aquí tenemos que ir Vamos a ver si llegamos Elévitos 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 Calo Elévitos 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 Ola Elévitos Elévitos Para ir a Penn Station hay dos opciones, el metro y el railroad, y escogimos el railroad Tienen que ver que día de la semana es, es de lunes a viernes, la sección de los feriados PIC, PIC, uno, recantinio, ticket, credit, correccions, sell your credit Ok, nos acabamos de enterar que tenemos que comprar dos tickets, uno para salir del airplane y uno para ir De la selección de las manos y las dos en un barco En el mercado de la selección izquierda, una vez más, el mercado de la selección de las manos Tienen que comer y de la selección de las manos Tienen un scooter tanoll Grifo, la de la selección de la selección deportiva Y los calles que toda la selección de las manos lo logré creo vamos a ver si llegamos a Penn Station técnicamente todo está bien vamos a ver bueno y finalmente llegas a Penn Station ya tienes que chequear por donde quieres salir o donde prefieres salir y buscar tu hotel caminar o utilizar tu tarjeta de metro car que compramos hace un rato para tomar el subway y bueno acercarte donde quede tu hotel o donde vas a quedar vamos a ver bien de acercias bastante las están en las rato y y y solo para conocedores solo para conocedores que miedo que miedo, que compraré ahora aquí es donde compro casi todos mis equipos de fotografía si vienen a Nueva York dénse una vuelta es alucinante ahí voy a estar ese mirador se llama The Edge un bebé creo que tiene 2 años y ahí voy a subir 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 y ahí voy a ir y ahí voy a subir y ahí voy a subir ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Un poquito de esto Hemos llegado, salvos y salvos Muertos de hambre, muertos de sed Gracias por acompañarme Como siempre, si les gustó el video, denle click al botón de like Suscribanse si no lo han hecho todavía Y los veo en el próximo video Chau Gracias por ver el video